¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscando para el arriendo para que vivas feliz Yo te hago de todo que te sientas mejor Me rechazas en la cama, me tiras del colchón Yo te mando cocada en yucado con alegría Yo te compro ropita elegante todos los días Yo te mando cocada en yucado con alegría Yo te compro ropita elegante todos los días Pueden venir otros manes que te hagan propuestas mejores que yo Pueden venir hasta rubios que quieran llevarte a Miami también Yo te mando cocada en yucado con alegría Amor Yo te mando ropita elegante todos los días Yo te mando cocada en yucado con alegría Y yo te mando ropita elegante todos los días Y yo te mando cocada en yucado con alegría Y yo te mando cocada en yucado con alegría Estoy que te devuelvo pa' donde tu mamá Cuando llego a la casa nunca estás aquí Y si vengo con hambre no quieres cocinar Tú a mí no me conoces, te lo he dicho yo Te pones a chatear en ese computador Pero el día que te pillé te juro por Dios Que te vendo la cama y te quemo el colchón Y yo te mando cocada en yucado con alegría Y yo te compro ropita elegante todos los días Y yo te mando cocada en yucado con alegría Y yo te compro ropita elegante todos los días Y yo te compro ropita elegante todos los días Y yo te mando cocada en yucado con alegría Mi amor, yo te mando ropita elegante todos los días Yo te mando cocada en yucado con alegría Yo te mando ropita elegante todos los días Yo te mando cocada en yucado con alegría Mi amor, yo te mando ropita elegante todos los días Y yo te mando cocada en yucado con alegría Yo te mando ropita elegante todos los días Yo te mando cocada en yucado con alegría Mi amor, yo te mando ropita elegante todos los días Y yo te mando cocada en yucado con alegría Yo te mando cocada en yucado con alegría Yo te mando cocada en yucado con alegría